Ixocarbon es un taller gallego que presume de ser el único reconocido en nuestro país como reparador autorizado de piezas Ferrari, McLaren y Bentley. El planeta entero los califica como los mejores del mundo en acabados de fibra de carbono y muestra de ellos la transformación que han llevado a cabo sobre este exclusivo F50. Se trata del primer y único Ferrari F50 en fibra de carbono expuesta, un vehículo que ya de serie es una auténtica obra de arte. Su carrocería está inspirada en los Fórmula 1 de la época y bajo su capó se encuentra un motor V12 atmosférico de 4,7 litros que desarrolla 520 caballos. En el mundo solamente existen 349 unidades y una de ellas ha ido a parar a Ixocarbon Composite. El resultado final es brutal. Cinco meses de trabajo ininterrumpido ha durado esta transformación 100% elaborada en fibra de carbono expuesta de color azul. Este Ferrari F50 no es el primer proyecto de este taller gallego en materia de superdeportivos. Hace un par de años transformaron ya un Ferrari 488 Novitec o un Lamborghini Aventador. Gracias por ver el video! Aplausos Gracias por ver el video.